¿Desde abajo? Le pusimos desde abajo Ahí está, vayan al canal de Rancho Humilde En este momento presentamos, desde abajo, Jimmy Humilde ¡Su compa Jimmy Humilde! Son las cuatro de la mañana ¡Ah, qué buena desvelada! Un tequilazo, un mal viento Me divierto, pues no pasa nada ¡Nada pasa! Mucho gusto, soy chicano ¡That's right! De corazón mexicano ¡Hasta el corazón! Ahora sí se arriman todos cuando miran cuánto generamos Soy de las calles Yo con mi raza identifico mis inicios Yo hablo su lenguaje Un sueño loco sin ni un peso en el bolsillo ¿Quién iba a pelarme? Pero a mí el viejo me inculcó A nunca arrancarme ¡Hasta el cielo viejo! ¡Puro Rancho Humilde! ¡Gracias a todos! ¡No te deshidratas en tus sueños! ¡Aquí sea que sea! ¡Cállate a esos muñecos a las ruedas! ¡That's right! ¡L.A. en la casa, baby! ¡Vamos! ¡No se rajen! Doble uno bien pajada Cromadita bien jalada Mucha tinta y en mi cuerpo son historias que llevo plasmadas ¡SUSHE! Se escucha al gemón de llanta ¡Nah! El impala se arremanga ¡Ya sea un clásico en un denso o en una troca para la ruteada! ¡Ciao! A mi viejita ¡Cómo la quiero vieja! Ella es mi reina y todo el tiempo le agradezco por darme la vida ¡Aquí es! En mis dos manos y en mi cuello traigo hielitos como me brillan ¡Drip! Pongan corridos pa' quemar ¡Ciao! ¡Y agarrar tu vida! ¡Saludos, compas Roque! ¡Compas JB! ¡Desde abajo, viejones! ¡Sin parar! ¡Gellow Room Music, baby! ¡That's right! ¡That's it, Big Lalo! ¡Ah, bye! Yo mejor voy a dedicar... La cantaja no es pa' mí Yo mejor voy a dedicar a ser promotor o empresario ¡Ahí verás! ¡That's it! ¡Bien! 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 Gracias por ver el video.